Me parece increíble esa piscina, mirenla nada más como se ve Allá hay más islitas como para uno estarse metiendo La gente que le gusta escalar puede escalar en la parte de arriba Todo lo que consumas se lo cargan a la manilla y cuando te vayas ahí ya sabes cuál es la cuenta tuya Imagínense, es una playa casi que privada de alguna manera Y tenemos el mar Caribe aquí señores, miren qué lindo Hola preciosos, muy buenas tardes señores Estoy muy feliz porque el día de hoy los saludo desde Huachaca, Magdalena Estamos a 40 minutos del parque Tayrona, muy cerquita de Palomino En el kilómetro 39 de la vía de Santa Marta hacia Palomino, La Guajira Señores, los saludo súper felices, preciosos porque hoy les tengo un recomendadísimo de hotel Bueno, no es hotel, es un hostal, pero con categoría de hotel Señores, ando aquí en Costeño Beach Hostel Queda ubicado aquí en el kilómetro 39 en la vía que conduce hacia Palomino y hacia el Cabo de la Vela Vinimos a visitarlo, a quedarnos dos días porque nos lo recomendaron muchísimo Y yo también quiero recomendárselo, ya lo he caminado, ya pasé por sus callejones No les cuento más, quédense en ese video, disfrúteselo pues Aquí vamos a tomar unas mototaxis que nos van a llevar hasta el hostal porque siempre está retiradito Vale 4 mil por persona Cuando estén en la mototaxi hay como un peaje por decirlo así Y ahí tienes que verificar que tengas reserva para poder llegar hasta acá Bueno preciosos, les comento que aquí en la entrada les colocan a uno una manillita Y esto tiene como un chip, un código, pues uno tiene que tenerla puesta todo el tiempo Para ahí sí ir hasta las habitaciones Ya vamos para la habitación, vamos a ver qué tal Tienen mucha vegetación Les cuento que para pedir acá todo se carga a la manillita Entonces pone esa manillita ahí en un cosito negrito por debajo Y ya ahí te cargan a la habitación y hay que esperar aquí para que en la parte de allí ya te despachen No alcance a las 3 de la tarde el almuerzo al igual que mi compañero Nos tocó pedir unos snacks, él pidió un snack que era una arepa con queso Y ahí me tocó pedirme sushi que era lo único que había Bueno aquí es muy común que cada uno traiga su candadito Siempre le dejan un locker, por ejemplo este es mi locker Y aquí en el segundo piso por decirlo así el camarote es mi cama Así que lo ideal es siempre traer un candadito, asegurarlo Esta es una habitación de 8 camas, o sea para 8 personas Yo lo reservé casi que con 15 días de anticipación Estoy muy de buenas quedarme en esta habitación para 8 personas Y poder utilizar una de estas camas me valió 78 mil pesos No te incluyen desayuno para que lo tengas claro Pero obviamente los precios de desayuno varían No son tan caros, hay desde 8 mil en adelante que son snacks Las bebidas son súper económicas, no me pareció tampoco costoso Si los almuerzos tampoco hay un promedio entre 18 mil hacia arriba Lo que usted quiera y se antoje señores En promedio los almuerzos son entre 25 mil pesos Los desayunos entre 12 mil pesos Las habitaciones de arriba son para 32 personas Obviamente tú pagas es por una cama, cierto Que están en camarotes y esos son más económicos Creo que son como a 65 mil pesos Un ticito que le digo es que por favor hagan la reserva con anticipación Porque este es un lugar muy visitado, muy reservado Ustedes no hacen esa reserva pues cuando vayan a entrar Como nos pasó a nosotros Algunos amigos no los dejaron entrar porque no tenían reserva Y así se compone la habitación Aquí hay dos camas y aquí hay otras dos camas Y a mi otro costado otras cuatro camas Los baños son por aparte, ya los comento Y los baños están afuerita Hay una sesión en la que usted puede colgar la ropita si quiere Hacen aseo todo el tiempo, ve los bañitos Tienen de una vez el bañito ahí y la ducha ahí, qué tal Y bueno preciosos, aquí hay una cantidad de espacios bonitos para aprovechar Un cosito para boxear, hay para hacer pesitas Bueno claro está que ya está un poquito deteriorado Pero aquí está para los que se quieran ejercitar Esta parte de acá ya son puras cabañas Hay más hamacas para la gente que se quiera dar un relajo en hamacas Hay otras habitaciones, creo que estas son ya de las cabañas privadas que tienen ellos Estamos aquí en la hermosa piscina señores Una elegancia, un concepto completamente diferente Esta es una piscina exclusiva solamente para la gente que se quede aquí en el hostal Tiene como unas islitas, nada más noten aquí hay una islita Allá hay otra sesión Allá hay más islitas como para uno estarse metiendo La gente que le gusta escalar puede escalar en la parte de arriba Esta piscina solamente tiene capacidad para 25 personas Porque es muy pequeña, solamente se cuenta allá Pero el agua, parce está tibiecita Eso me encanta, me encanta el lugar Están las hamacas, si quieres jugar ping pong Allí está el restaurante Bueno por este lado tenemos la zona de bar señores Aquí hay una gran cantidad de cosas para pedir Desde el desayuno, miren ahí nada más se dan de cuenta Cuánto vale un desayuno, de qué se compone Están entre 10 mil, 12 mil pesos, 8 mil pesos Por acá ya tienen los almuerzos, desde 16 mil, mira Hay uno desde 16 mil Tienen otro tipo de comidas también que ustedes pueden aprovechar Bebidas y snack Solo bueno que aquí de una vez están como todos los precios de las bebidas y los snack Aquí de frente ya tenemos la playa, mi amor Esto parece que es playa privada Por acá tienen unas tablas para hacer surf Aquí hay unas mesitas Si quieres se puede sentar a hacer picnic en la playa señores También tienen para jugar voleibol También tienen acá unos sentaderitos Si ustedes quieren sentar y divisar el mar Eso sí les digo preciosos Que este mar hay que tener precaución Porque las olas son bastante grandes Mírenlas nada más, ahí se dan cuenta ustedes que son bastante grandes Vamos a chimosear desde la parte de arriba donde están las hamacas Para que se den como una idea De el bitón que se tiene desde arriba, desde las hamacas hacia el mar Ustedes tienen el mar de frente Se relajan en las hamacas Se pegan que he visto en aquí Se toman algo bien sabroso Desde acá tienen toda la vista de lo que están jugando abajo Me parece increíble esa piscina Mírenla nada más como se ve Creo que una de las cosas que más me encanta es la piscina Tiene un concepto tremendamente hermoso, precioso Lugares muy lindos De verdad que es asequible de manera económica Tiene muy buena comida Y la verdad que las habitaciones están súper bien Esto se agradece Pagamos por una cama Pero el ambiente dentro de esa habitación es bien bacano Bueno les cuento que aquí van a echarse en un campeonato de voleibol También pueden hacerlo Si ustedes notan, esto es playa privada Por eso casi no hay tanto turismo en este lado La playa es desde por allá hasta allá Imagínense, es una playa casi que privada de alguna manera Y tenemos el mar Caribe aquí Señores, miren que lindo Claro, o sea que estas olas son altas Pero me complace poder darles este recomendado De verdad, súper bueno Para que ustedes cuando pasen por aquí Se lo disfruten, preciosos Hay muchos parches para hacer acá Es un ambiente familiar, un ambiente para amigos Un ambiente para estar súper tranquilos Para hacer deportes Acá hacen mucho surf Que son en esa tablita Y el lugar está súper súper bacano De verdad, ustedes se relajan Y otra de las cosas que me gusta Es que tienen Wi-Fi Ahí les voy diciendo Usted no va a estar desconectado mi amor Porque tienen muy buen Wi-Fi Y eso es lo bueno Y pues todo se maneja con esa manillita Todo lo que consumas Se lo cargan a la manilla Y cuando te vayas Ahí ya sabes cuál es la cuenta tuya Bueno preciosos Aquí nos despedimos de este hermoso hostal Yo creo que es una de las opciones Que ustedes deben de tener en cuenta Cuando vengan a Santa Marta Queda muy cerquita A una hora y veinte minutos de Santa Marta No siendo más Por favor activen todas las notificaciones De aquí en la página Porque muchos de ustedes Las tienen desactivadas Así que por favor Vayan y las chulean Y las ponen favoritos Para que no pierdan ninguno De estos episodios que se vienen Porque eso sí les digo Que vamos para un viaje internacional Y usted no se lo puede perder No siendo más Se despide esta hermosa caqueteña De estas tierras lindísimas Desde Huachaca, Magdalena Y nos vemos en un próximo episodio Que no sé en qué parte del universo será Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín Chaolín, pingüín